La comida chatarra engañosa ¡Guau! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Ay! Hola, quiero hacer un pedido. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¿Hola? ¡Guau! 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 Lo comeré después del desayuno. ¡Mmm! ¡Aquí tengo carne para ti! ¡Así es! ¡Somos mucho más deliciosos que tus vegetales! ¡Hay siete tipos de frutas dentro de mí! ¿Lo sabías? ¡Genial! ¡Puedo comer bocadillos y beber soda todos los días! ¡Sí! ¡Déjame abrir la puerta! ¡Estoy lleno! ¡Ya no puedo comer más nada! ¡Guau! ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Ay! ¡Bien! ¡Aww! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aww! ¡Mmm! ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Oh cielos! ¡Wolfu! ¿Qué pasa? ¡Aguanta! ¡Llamaré al doctor! ¡Wolfu! ¡Abre la boca! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Gracias doctor! ¡No deberías comer tanta comida chatarra! ¡Muchos de sus ingredientes no son buenos! ¡No pueden reemplazar a la comida de verdad! ¡Ahora lo entiendo! ¡Lo siento! ¡Wolfu! ¡Salva la comida rápida! ¡Aaah! ¡I like steak! ¡Guau! ¡Ah! ¡Mami! ¡Yo quiero comer eso también! ¡No es buena para tu salud! ¡En vez de eso debería comer más vegetales! ¡Pero odio los vegetales! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Entra! ¡Entra! ¡Genial! ¡Alto! ¡Wolfu! ¿Qué sucede? ¡Anda, escámela! ¡Ayúdame! ¿Pando? ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Voy a salvarte! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ah! 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 La comida rápida no es buena para tu salud. En vez de eso, debería comer más vegetales. ¡Ay! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wolfo! ¡Debemos comer más vegetales! ¡Sí! ¡Wow! ¡Chicos, cuiden a Jenny! ¡Sí! 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 ¡GENIAL! ¡Jenny! ¡No comas eso! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lucy! ¡Ve a ver qué sucede! ¡Está bien! ¡Pero la próxima es tu turno! ¡Jenny! ¡Oh! 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 ¡owaifu! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Vamos a encargarnos nosotros! ¡Vamos a darle de comer! ¡Así los expulsará! ¡Guau! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wolfo! 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 ¡Mira! ¡Aún están dentro de ella! ¡Hola, chicos! ¡Mami! 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 ¡Mamin! ¡Mami! 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 Reto de comida roja contra azul Esto es azul. Esto es rojo. Busquen comida que coincida con el color de su papel. El ganador tendrá una recompensa. La primera ronda es encontrar bebidas rojas y azules. ¡Comience! ¡Vamos, vamos! ¡Yupi, sí! ¡Encontré azul, azul, azul! ¡Pero esa es roja! No, Pando. Esa es azul. ¡Azul! ¡Bulfu ganó esta ronda! ¡Yupi, sí! La segunda ronda es encontrar frutas rojas y azules. ¡Comiencen! ¡No! 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 ¡Arandanos azules! ¡Alto! ¡No! Oh, ¡encontré rojo! ¡Rojo! La segunda ronda la gana Pando. Esta es la ronda final. El que encuentre primero la galleta con su color será el ganador. Pero antes... ¡Alto! ¡Guau! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Yo encontré azul! ¡No! ¡Yo encontré rojo! ¡Azul! ¡Rojo! Muy bien, niños. Los dos son ganadores. ¡Yupi! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Captura la comida chatarra! ¡Listo! ¡Eso no es bueno para tu salud! ¡Oye! ¡Sí! ¡Guau! ¿Qué están haciendo? Nos ocultamos de los malos. Déjenme ayudar. Pero primero necesito un disfraz especial. ¡Mmm! 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 ¡Alto! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Ellos son los criminales! ¡Le han hecho daño a muchos corazones! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Me duele el corazón! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Podemos guiarlos a una trampa! ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Wolfo! ¡Recuerda! ¡Demasiada comida chatarra no es buena para tu salud! ¡Sí! ¡Wolfo! ¿Quieres papas? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias!